Pero na-na-na-na-na-na, na-na-na-na-na, weju, es que ella es paz Amiga no sigas mintiendo, dile la verdad, dile que en tu corazón ella no ocupa su lugar Ay no sigas mintiendo, decídete ya, que cuando se oscurezca el sol, no voy a estar Y me imagino la soledad, ser amarga y también muy cruel Con él yo te veré volar, y de tu impureza me apartaré Pero cuando mires hacia atrás, ella en paz no estará Oja que cae de su rama, nunca vuelva atrás Amiga no sigas mintiendo, dile la verdad, dile que en tu corazón ella no ocupa su lugar Ay no sigas mintiendo, decídete ya, que cuando se oscurezca el sol, no voy a estar Tú no sabes cuanto yo he sufrido en este mundo baby Decídete que la llave de mi alma tu la tienes, oh mi gran amor Tú no sabes cuanto yo he sufrido en este mundo baby Decídete que la llave de mi alma tu la tienes Voy a alejarme de ti, y verás que te hago falta De ese cáliz que obedí, decepciones muy amargas Cuando vuelvas a buscarme voy a tener las agallas Y decirte al oído, que no me hace falta Tienes que decidirte, la soledad me mata Eres libre de elegir, no te sientas atrapada Pasa el año 2000, mi paciencia ya se acaba Tú no ves que el paz te ama No sigas mintiendo, dile la verdad Dile que en tu corazón ella no ocupa su lugar Ay no sigas mintiendo, decídete ya, que cuando se oscurezca el sol, no voy a estar Oh 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 Gracias.